El sol brillará mañana ¿Qué te apuestas tú a que mañana Sale el sol? Si piensas que habrá mañana Todos tus problemas y tus ramas Nada son Cuando el día es muy gris O estoy muy triste La cabeza levanto y digo así El cielo saldrá mañana Es mejor que espere hasta mañana Dios dirá Mañana Mañana Te quiero Mañana Pues eres un día más Cuando el día es muy gris O estoy muy triste La cabeza levanto y digo así Oh Eso saldrá mañana Es mejor que espere hasta mañana Dios dirá Mañana Mañana Te quiero Mañana Pues eres un día más Pues eres un día más Mañana Mañana Te quiero Mañana Pues eres un día más Mañana 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 De pronto Mañana No puedo esperarte más ¡Suscríbete al canal!